Loca Bailando, bailando con la otra One nene, one nene, la soca Dale un besito a tu amiguita en la boca Dale mami, goza, hay que nota Dale mami, quítate la ropa Que yo quiero un poquito de tu sopa Para el cuarto cantar una opa Y hoy los locas, hay que nota Los míos, limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gorlita y atusta por si las mosca Hay que nota, dale Dale mamacita All up in the club like Dale mamacita Que rica Dale mamacita All up in the club like Dale mamacita Que rica Loca, no te da, no te da la monja Que yo veo que lo tuyo es una bomba Ese culo está caliente, no hay sombra Dale loca, hay que nota Dale botella que ya no toma de copa Donde lo quieres, en la cama o en el sofá Mamita, tú sabes lo mío, trae la socia Dale loca, hay que nota Los míos, limosito, agua y boca Me encanta como ustedes se tocan Gorlita y atusta por si las mosca Hay que nota, dale Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, ahora ven y club like Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, que rica Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, ahora ven y club like Boom, boom, dale mamacita Boom, boom, que rica Mavica, muévelo Ella quiere padre, ella quiere diversidad Ella está bien dura, ella quiere locura Mavica, muévelo Don't start, don't start, never Bum Bum Ella esta bien dura, ella quiere locura Ella quiere baile, ella quiere b air Ella esta bien dura, ella quiere locura Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Can't stop now Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Dale, dale, muévelo Can't stop now